Buena noticia para este partido, le están sumando cuatro más. Y bueno, el público está alborotadísimo. No les queda mucho tiempo, pero la ilusión está de empatar y por qué no, de buscarle ganar. ¡Le pegues un zapato! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Ha sido una gran definición, es que ni con escalera llegaba el arquero. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más, lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa punta. Son ocho goles los que han anotado ya, se ponen 5 a 3. ¡Muy buena pelota! Recuperan, pero se arman bien. Suena el silbato del árbitro, marca el final del... Un saludo. ¿Se va a parar? ¿Se van a parar? Suena el silbato del árbitro, marca el tema. ¡Se va a parar! Ula...